La Contraloría General de la República sigue evidenciando saqueos a los recursos de las regalías destinados a mejorar la calidad de vida de las personas más afectadas por la violencia. Esta vez descubrió un presunto monopolio de proyectos de paneles solares con sobrecostos en nueve municipios de los departamentos de La Guajira y Cesar. Hay un personaje que formula los proyectos, que supuestamente los dona a los municipios bajo ningún documento oficial y encontramos que en ocho de esos proyectos existen los mismos contratistas a través de uniones temporales. Además, el organismo de control hallo en todo el país sobre costos, falta de planeación postcontractual, entre otras irregularidades, en proyectos minero-energéticos aprobados a través del OCAD PAS. Encontramos hallazgos por 78 mil millones en lo que tiene que ver con infraestructura y en lo que tiene que ver con energías limpias, hablamos del sistema fotovoltaico. Obras que están siendo investigadas por la Contraloría, ya que algunos fueron admitidos por el OCAD PAS sin la debida verificación de los requisitos. Estamos adelantando procesos de responsabilidad fiscal frente a este tema. La Contraloría General de la República también informó que el 33% de los municipios más afectados por el conflicto armado no han recibido ni un solo recurso del sistema general de regalías, específicamente del OCAD PAS, desde su creación en el año 2017. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.